Vuelvo y repito, vuelvo y entro, porque estaba esperando este momento. Familia, como siempre digo, como siempre repito, hemos llegado al momento columna de este espacio televisivo, el giroscopio, donde tenemos esa oportunidad de acercarnos un poquito más a Dios, donde le presentamos nuestras necesidades, donde preparamos nuestros corazones para escuchar su voz, para ver que Dios nos tiene. Y en este día, como hemos estado hablando de que Dios es nuestra meta, así vamos a presentarle a Él esos obstáculos, esas barreras, esas vallas, que están en este proceso, en este proceso de la vida de un cristiano para nosotros llegar a ver el rostro de Dios. Por eso hay que pedir Espíritu Santo para lograr estar fuertes, para lograr estar preparados, para vivir y poder sobrevivir a estas pruebas, a estas tentaciones y vivir como lo que Dios quiere que nosotros seamos, vencedores y vencedores en su alma. Por eso te pido a ti que allá en tu casita, en conjunto con nosotros, le presentemos a Dios esas necesidades, demos gracias por esas pruebas, porque son esas pruebas las que nos hacen ser más fuertes. Y esa es la iniciativa y es ese asunto que nos lleva a darnos cuenta que en Dios seremos vencedores. Amén. Bendito Dios, te alabamos, te bendecimos. Bendito Dios, te bendecimos. Clamamos tu presencia, Señor, en nuestra vida. Clamamos tu Espíritu Santo, bendito Dios. Bendito Dios, bendito Dios. Bendito Dios, gloria y la avanza a ti, Señor. Santo eres. Este momento, chicos, si alguno quisiera presentar necesidades, dar gracias, este es el momento, chicos. En primer lugar, quiero dar gracias al Señor Jesús. Gracias, Jesús. Por todo lo que ha hecho en mi vida y la de mi familia. Y quiero presentar a la vez a este pueblo dominicano, a todas las familias de República Dominicana. Bendito Dios. Bendito Dios, a todos esos jóvenes que quizás así como yo también estén llevando un deporte, pero quizás no lo estén llevando con Dios. Señor Jesús, yo te lo presento en este momento para que tú toques tus corazones por medio del Espíritu Santo y puedan conocerte y seguir tu camino hacia la meta. Oh, Señor Jesús, te presento a todos los jóvenes de República Dominicana para que tú los sigas guiando hacia ti, que eres la meta, eres nuestra meta, Señor Jesús. Eres nuestro centro, Señor Jesús. Por eso te pido que toques en este momento a todos los televidentes que están viendo el programa. A esas personas que están viendo el programa, Señor Jesús, tú sabes cuáles son sus problemas, cuáles son, quizás problemas de economía, quizás problemas en la casa, en la familia. Tú lo puedes todo, Señor Jesús. Te lo presentamos, Señor. Te lo presentamos, Señor Jesús. Señor Jesús, te presentamos en este momento a todos los jóvenes, pero principalmente a aquellos, Señor, a los que se nos presentan tantos obstáculos para dejar tu camino, para no seguirte, Señor. Te presentamos cada una de esas dificultades que están en el día a día y te pedimos, Señor, apártalas, aléjanos de las tentaciones. Permítanos, Señor, Señor, seguirte y saber que contigo todo lo podemos, Jesús. Te presento también a todas las familias, Señor, a las que están mirando este programa y a todas aquellas, Señor, que se les presenta cada cosa, algo por lo que no seguirte, por lo que alejarse de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, muchas gracias, porque tú siempre estás ahí de nuestro lado. Aún cuando te dejamos en el último lugar, nos damos cuenta que solo contigo podemos alcanzar cada una de nuestras metas. Yo también quiero pedirte, Señor, por las carreras de cada una de las personas, Señor, que están en estudio, las carreras laborales, las carreras espirituales, Señor. Las carreras de cada uno de esos deportistas, Señor, que tú seas, no la meta, Señor, sino que tú seas el objetivo, que cada uno luche por su sueño y pueda lograrlo. Pero que sobre todo, pues cada uno pueda alabarte, pueda bendecirte, pueda proclamar tu nombre, Señor, en medio de toda la multitud. Bendito y alabado, Señor, Señor, porque haces muchas cosas en los corazones de los jóvenes. en nuestros corazones gracias porque siempre nos acompañas, nos das fortaleza para nosotros lograr nuestra meta y aquí entonces estamos Señor ante ti, queremos presentarnos para que tú nos ayudes a seguir en tu camino para saltar esas paredes, esas barreras esos obstáculos y llegar al objetivo que es tu palabra Señor, predicarla y que todo el mundo conozca de tu nombre bendito y alabado seas por gloria y alabanza a ti Señor bendito eres Jesús gracias Señor por este momento gracias Señor Jesucristo por tu palabra, tu mensaje gracias por cada una de las personas Señor Jesucristo que en este día conectaron con nosotros para escuchar tu palabra, bendito Dios gracias por nuestro hermano Fleury Contreras Mister Sincero que en este día compartió el mensaje de vida gracias a Margaret, gracias a Joel representantes de comunidades comunidades que son tuyas Señor gracias a ti que estuviste ahí de verdad sintonizando este espacio Fleury con unas palabritas rápidas tres cosas para nosotros seguir y llegar a la meta con Dios bueno la primera es que aunque corre hacia atrás sigo hacia la meta y la meta es Jesús así que acércate a Jesús busca la parroquia más cercana en tu sector y acércate a Jesús que Jesús te llama Margaret una palabrita rápido a los jóvenes corriendo, corriendo hay que dejar todos los obstáculos y seguirle eso es lo único que nos llevará a cumplir todos los objetivos bien que tus metas sean tus proyectos que tus metas sean tus proyectos pero que tu objetivo sea Cristo sea Dios porque así entonces vas a poderlo lograr todo Amén familia corra para adelante corra para atrás oro se escribe igual y el oro es Cristo dale el primer lugar muchas bendiciones y de verdad hasta aquí llegó este tu espacio El Hieroscopio El Hieroscopio